Buenos Días Buenos Días Muchas gracias Giovanni Por siempre abrirle el espacio al arte y la cultura Y creo que sí, como bien decías Mañana tenemos los dos eventos de cierre de año de la biblioteca En el cual todas las personas pueden participar Iniciamos con una narración de cuentos Que se titula Cuentos de invierno Para niños, totalmente gratuita la entrada Pueden llevar sus cuentos también ellos escritos Y pueden narrarlos entre todos los niños que también van a estar ahí Y pues por la tarde vamos a tener el otro evento de cierre Que ya es para adultos Que se titula Váyase al Carajo Donde va a participar nuestro estimado Harley Y muchos artistas invitados También van a haber un conversatorio Sobre la trayectoria de tres escritores Entre ellos va a estar una chica que se llama Scarlett Sandoval Que ella escribió poesías En el Arrostrán desde Matagalpa Y también Manuela Arguello desde León Que también tiene un libro referente al cómics Y van a hacer un conversatorio entre ellos Sobre su trayectoria literaria Ok, qué interesante lo que nos está mencionando Dos actividades en las cuales en la mañana está obviamente destinado para los niños Y en la parte de la tarde está destinado ya para los adultos Para que disfruten acerca de ello Pero estas son las actividades ya de cierre Mi estimado Luis Ustedes han tenido un año en los cuales se han vuelto también a casa Y han sido pilar fundamental para promover la literatura El arte en nuestro país desde diferentes escenas Y ustedes lo han llevado en diferentes eventos Estos son los eventos de cierre ya Y obviamente ya se espera el 2023 Con todo el bombo y platillo que ustedes inician con muchas actividades Así es, claro que sí Nosotros ya ahorita cerramos Pero el 2023 es súper activo También la agenda cultural Y como te decía El evento de mañana es totalmente gratuito También es gratuito Y van a ver artistas invitados Y nuestro estimado Harley puede darte un poquito más de detalle Ya vamos a platicar con Harley ¿El evento de la mañana cuánto dilata? De 9 de la mañana a 11 de la mañana 9 a 11 Para todos los niños, padres de familia Que están de vacaciones, que no hay clase ya Pueden asistir perfectamente para poder visitar Y vos podés también A esa hora tú te vas todo el día Pero bueno, vamos a hacer lo posible para poder pasar ¿Y el evento de la tarde quiere iniciar? A las 2 de la tarde De 2 a 4 de la tarde Igual gratuito Totalmente gratuito Mi estimado Harley Hablamos por favor acerca de este evento que tienen en la tarde Donde es un conversatorio Ya nos decía Luis Acerca de experiencia de 3 diferentes escritores 3 diferentes personas que se han involucrado en el ámbito literario Y diferentes departamentos De los cuales es muy diferente la manera de trabajar el arte y la literatura Hablamos acerca de eso Sí, así es Pues son, como lo decía Luis Son 3 escritores de Matagalpa, León y Managua Pues son 3 puntos En este caso estamos hablando de Senel de los Gran de Matagalpa Que va a presentar su novela Va a hablarnos sobre su reciente novela Vivir la vida Vivir la vida creo que se llama Vivir la vida El otro muchacho de León Que va a presentar la colección de cómics Y Scarlett Sandoval con su nuevo poemario La idea es cerrar el año con el conocimiento de esos 3 autores Y sobre todo intensivar a los nuevos talentos que van a estar presentes Oye, novela, cómics y poesía Tres géneros literarios Tres géneros literarios Tres maneras de expresión diferentes Tres formas de ver el arte y la literatura Porque la gente puede decir un cómics O sea, cómics Y también arte Es arte en la literatura Y hay diferentes formas Y es literatura correcta Entonces, esto es un conversatorio En el cual se va a estar hablando de ello Y vos mencionas algo muy importante Pues esto va dirigido a aquellos chavalos y chavalas Que quieren meterse de lleno en el ámbito de la literatura O a aquellos escritores que ya están bien involucrados Pero quieren conocer la experiencia De abrirse un poquito más en la rama literaria No solo quedarse como novela Si no, abrirse a la poesía No solo quedarse como poesía Abrirse a la narración O meterse también en la parte de los cómics Es muy bonito, o sea, todo esto Y es parte de lo que ustedes mañana van a enfocar Sí, porque de hecho Estos tres autores Uno tiene creo que dos libros Otro va a ser el primer libro Y el otro también creo que es su primer libro Entonces, están planeando ya proyectos para el nuevo 2023 Luego continuamos con lo que es el recital de poesía ¿Dónde se van a...? Mañana mismo Mañana mismo Después del conversatorio sigue el recital de poesía Donde se va a estar presente Carlos Dallatorre Ok Nubigón Ninos Cachacón Brenda Martínez Arabia Va a estar presente también Lester Fonseca Y el pintor Eloy Mondragón Va a estar presente Cuando ellos van a estar presentes mañana Esto culminando el conversatorio Empieza el recital de poesía Exacto También va a estar Elsa Espinosa Que va a presentar parte de su nueva producción literaria Y va a estar presente yo Presidiendo el evento Y también cantando Ok Entonces tenemos una mezcla De diferentes formas de manifestación artística Música Poesía Literatura En sus diferentes ramas Para que puedan perfectamente disfrutarlo Y conocer Y algo muy importante Que yo creo que Luis lo ha enfocado Y vos también lo has mencionado Es el hecho de que no es lo mismo hacer arte O mejor dicho Hacer literatura en la capital Que hacer literatura en los departamentos Sí Es muy distinto Es muy distinto La visión La manera de expresión Lo que quieren dar a entender O sea Todo cambia Y lo vemos ahorita Uno es novela El otro es poesía Y el otro es cómics Y el cómics Que es algo Que no es la capital Que aquí se mueve bastante La parte del cómics Pero la parte literaria Alguien que está creando cómics Viene de Occidente Viene de León Donde es la cabeza Es el acto de nuestro país Donde ha tenido mucho poder Así que le estamos haciendo la invitación A todas esas personas Que vengan a la biblioteca alemana Ya para estos dos últimos eventos Y van a conocer La poesía De todos esos escritores Que están ahí La poesía de los autores Mi estimado Luis Aquí nos damos cuenta Que ustedes Obviamente como Casa de la literatura Del arte nacional Como la biblioteca alemana Nicaragüense Que promueve la lectura Que promueve también El hecho de que muchos Se unan a las diferentes actividades Que ustedes llevan a cabo Para niños y adultos Aquí ustedes están dando También a conocer De que no están siempre Que se abren totalmente A cualquier tipo De manifestación literaria Hablando ahorita De la parte literaria Y eso es muy bruto A todos aquellos Que quieren escribir cómics Pues tienen ahora Esta experiencia De poder acercarse mañana Y ver eso Sí O sea Nosotros totalmente Abiertos al arte Cualquier expresión de arte Y como decía Es importante Que vengan estos muchachos Desde los departamentos ¿Por qué? Porque incluso Nos traen un nuevo lenguaje Adaptan el lenguaje Tanto a las ciudades Tanto a sus departamentos Y también nos cuentan Un poquito de su vivencia O sea Ahí en esos En esos relatos Que ellos tienen En su poesía En la novela Y en esto de cómics Ellos también nos entregan Un poquito de su vida Entonces Hay una apropiación También del lenguaje De vida Y eso nos enseña muchísimo Entonces Eso es lo importante ¿No? De la literatura Que no solamente Leemos por leer O leer por leer Sino también Que aprendamos muchísimo Y también Conozcamos de las demás personas Imagina Unen varias generaciones Estamos hablando Que unen experiencia Unen creatividad Se une innovación Se une también Energía El hecho de estar Empezando en este caminar literario Las edades De los que mañana presentan Porque eso es muy interesante ¿Cuántos años tiene Por ejemplo El que presenta cómics? Bueno Lo vamos a hacer público Aunque vos quieras decir 43 A vos te ponemos uniforme Y pasas por quinto año De secundaria No, si ya me matriculé Eso es bueno Pero Lo que mañana presentan Y me están diciendo Que uno es Su primer libro El otro es su segundo libro Pero me imagino Que son jóvenes Sí Una tiene 21 años El Leonés tiene Este Escarle tiene 18 Creo 18 años Y ya tiene ya Su primer libro Y Juan ¿Cómo se llama? Manuel Creo que tiene entre 23 y 24 años Estamos hablando Que están Bueno 18 años Está empezando En la vida Está empezando En caminar Y después Venemos conversando Está el canal de la torre Que obviamente Ya tiene la experiencia Tiene el caminar Y hay varios Pero ya va a presentar Su primera producción literaria Para el próximo año Y también Este recital Está sirviendo Como puente A todos esos poetas Que próximamente Va a presentar su proyecto El objetivo de Giovanni También es Instar a la lectura Que los jóvenes Lean Lean de todo Lean novela Lean literatura Lean historia Y eso es Sí Lean a Missy Como el cuervo Que es un gran Joya de la literatura De los cómics Y sobre todo Pues la biblioteca Tiene las puertas abiertas Yo pensaba que iba a decir Batman Pero está bien El cuervo Está bien La mosca La mosca Pero el cuervo Es uno de mis cómics favoritos Son Comics Que de ahí nace Para el ámbito cinematográfico De ahí nacen Un montón de experiencias En estos tres Que hemos mencionado Pero que bonito El ver que mañana Se unen nuevas generaciones Personas que ya están En el caminar Hace tiempo Personas que Van a sacar Su primer libro Y todo esto Es la ventana Que ofrece La Biblioteca Alemana Nicaragüense Y para estar pendiente El reinicio De redes sociales Mi estimado Luis Cómo se pueden Avocar Para poder conocer Cuando vuelven a aperturar Para el público Y que la gente Bueno mañana todavía Tenerte al público Pero que sepan Que en enero Vienen con todo Y que ya se ven Pidiendo a cualquiera De los eventos Que llevan a cabo Así es Bueno Giovanni Gracias de nuevo Y creo que si Nos pueden seguir A través de las redes sociales Como la Biblioteca Alemana Nicaragüense Y ahí hacemos La publicidad De todos nuestros eventos Como mañana Pueden llegar A partir de las 9 de la mañana Y a las 2 de la tarde Que inicia el conversatorio Váyase al carajo Sobre la trayectoria literaria De tres artistas De tres escritores Nicaragüenses Así que nuestras plataformas virtuales También se va a transmitir Vía Facebook Para las personas Que no puedan llegar Va a haber transmisión En Facebook Y ahí nos pueden seguir Óyeme curiosidad Y chisme Porque Váyase al carajo Pregúntale Váyase al carajo Váyase al carajo Bueno mira Váyase al carajo Como bien nos decía Una frase bastante popular Muy coloquial Y pues nos quisimos despedir De una manera bastante inusual O sea no siempre Adiós Adiós Entonces Váyase al carajo Como que Pero Pero Seguí feliz y contento Pero Así es En este 2022 Pero bastante inusual Nuestra despedida Un poco bastante inusual Y también carajo Es la parte más De un barco ¿No? Es la parte donde Donde suben este Los piratas Podría decirse A ver que si hay tierra firme La parte de la vela Hasta Donde está Que uno se pone a visualizar Entonces ahí también Como parte de la experiencia Como a ver que si hay tierra firme Entonces nosotros lo que hicimos Es retomar un poquito por ahí Desde la parte del concepto De carajo Que interesante Yo pensé que le estaba diciendo a Harley eso Pero no pues Que bueno Bueno pueden buscarme Como Harley Esel También pueden visitar Como decía Luis La página de la biblioteca alemana Y también pueden visitar Mi blog de poesía Poesía de sangre y miel Donde trabajo con Carlos de la Torre Y Albert Hernández Y pues Quiero anunciar Aprovechar para anunciar Que el próximo año Estaré presentando ya Mi cuarto libro Ya estamos trabajando Y pues ¿Cómo se llama? Poesía siempre ¿verdad? No Esta vez va Poesía con micro relatos A ver Si No tengo título todavía Pero ya está planeado Pero primero iban Eran similares No hombre Uno era poesía Era solo poesía Más poesía Y el último que presenté Fue de Fimera Eternidad Ok Y ahora viene poesía Poesía con micro relatos Con micro relatos Es un libro dividido en dos sesiones Muy que bueno Vemos también No la creatividad Vemos Lo Lo que es el mundo literario Que el Artista O el escritor Se puede perfectamente Adaptar Y traer Nuevas Formas De poder presentar Su obra Sus pensamientos En tu caso Vos venís con poesía Que va muy acorde a la música ¿Qué hacés? Pero después venís con Micro relatos Con micro relatos Sí, estoy incursionando En este género Que había estudiado Desde el año pasado Pero no me había Como decir Aventado A escribir Porque me llamaba la atención De que en pocos versos Y en pocas palabras Se puede decir mucho Excelente Sí, también estoy Iván Y queremos decir Que también Habrá espacio abierto Micrófono abierto Para los invitados Sí Que aparte de los poetas Pueden pasar a leer Su poesía Sí En la presentación De Valle de Sacalar Y en la mañana Para todos los niños y niñas De las nueve de la mañana Para una excelente Actividad En esta época del año Con un concepto navideño Pues qué mejor Que puedan asistir Para que disfruten En familia De lo que es Esta excelente actividad Que ha dado la biblioteca De la mañana De la mañana De dejar de ver que no es una palabra Como decimos vulgar No es una palabra vulgar Es una palabra totalmente Muy coloquial Muy famosa Por eso Muchas gracias Luis Muchas gracias Vamos a una pausa Y vivimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni Música 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 Música